En ocasiones me preguntáis, sobre todo pacientes que no venís directamente valorando esa opción quirúrgica, me decís, oye, yo vengo a por una abdominoplastia y me preguntáis, esto que tienes aquí puesto de alacamiento de pene, ¿quién se opera de pene? La respuesta es que muchísima gente, muchísima gente y muchísima más de la que pensamos. En Estados Unidos ya es una de las cirugías top 5 entre hombres, junto con trasplante capilar, abdominoplastia liposucción y en Europa lleva un incremento tan exponencial que esperamos que dentro de 10 años sea prácticamente la segunda en frecuencia de realización, porque es una cirugía bastante segura, no hay que trivializarla desde luego nunca, es una cirugía muy reproductible, con una tasa de éxito muy alta y que al final los pacientes están muy felices. No se opera gente que tenga el pene pequeño, aunque también, sino que el 80% de los pacientes son pacientes que tienen el pene con un tamaño totalmente normal, que simplemente quieren disfrutar más de su sexualidad, igual que deciden tener más pelo porque estéticamente les apetece más, o tener menos abdomen y se hace una liposucción, pues exactamente igual con el pene, tenemos que quitar esos clichés, esos miedos y al final no somos conscientes de la cantidad tan ingente de personas que se operan en esta cirugía simplemente porque no lo cuentan y porque si no las ves desnudas y te fijas, no ves la cicatriz y desde luego no te das cuenta de que ahí hay algo nuevo. Pero la respuesta es ¿quién se opera? Todo el mundo, todo aquel que quiera mejorar, que quiera disfrutar más de su cuerpo, que quiera tener una sexualidad más divertida, más completa y conseguir al final la mejor versión de sí mismo.